En 1967 es capturado el comandante Ernesto Che Guevara en Bolivia. El 8 de octubre del 2014 se cumplen 47 años de la desaparición física de este médico nacido en Argentina, pero que su lucha trascendió fronteras. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Por eso nosotros, todos los revolucionarios del mundo, rendimos un culto revolucionario a la figura del Chen. ¿Cuál es el legado que ha dejado el comandante Ernesto Che Guevara en América Latina a los pueblos revolucionarios? Un legado de lucha, un legado de entrega, de solidaridad, de antiimperialismo, de no doblegarse jamás, de no confiar, como él decía, en el imperialismo, pero ni un tantico así, como él lo dijo en una ocasión, son muchas las enseñanzas que dejó porque el Chen fue una persona muy multifacética. Recuerden que él se enroló incluso como médico en la expedición del Granma con Fidel y después se destacó mucho más como guerrillero que como médico. El Chen es un paradigma del hombre nuevo, dijo el embajador de Cuba y Nicaragua, Eduardo Martínez Borbonet. Y nosotros incluso educamos a nuestros hijos en ese paradigma. El saludo de los pioneros cubanos, precisamente ese, en la mañana, cada vez que saludamos la bandera, los pioneros, decimos pioneros por el comunismo, seremos como el Chen. O sea, porque esa es la imagen del hombre nuevo, un hombre que no pertenecía ni siquiera a su tiempo, un hombre que estaba adelantado a su tiempo. El comandante Che fue herido en Bolivia y por orientaciones de la CIA de los Estados Unidos ordenan que lo asesinen y lo desaparezcan, según relatos de la época. Incluso pretendieron desaparecer hasta su ceniza porque a él lo asesinan y después lo entierran en un lugar donde nadie sabía. Los restos aparecen en el año 97, o sea, 30 años después. A 47 años de su asesinato, las ideas de este personaje revolucionario siguen vivas. No hay lugar del mundo que tú visites, no hay un movimiento revolucionario, no hay una huelga, no hay una manifestación, no hay un movimiento, o sea, donde ahí no esté la imagen del Che. Nicaragua prepara diversas actividades para recordar al legendario comandante Che Guevara. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.